La verdad tenemos un año repleto de desafíos, desde los temas de comunicación, de cómo tenemos que mostrarnos como sector agropecuario ese compromiso que tenemos con la sustentabilidad, con la producción sustentable, que tenemos que cada vez validar más con la sociedad y Cazafe claramente está en esa línea, en ese trabajo. Hay que mostrar lo que estamos haciendo porque necesitamos esa validación que hablábamos y porque la sociedad ha cambiado y los paradigmas ambientales y de salud están bien, correctamente, adecuadamente levantados por la sociedad. Entonces tenemos que mostrarnos cada vez más como sector, mostrando que podemos hacer las cosas bien y que las hacemos bien y las cosas que se hacen mal se tienen que, por supuesto, que juzgar y condenar, pero mientras hagamos las cosas bien tenemos que mostrarlo también. Cuando empezamos la conversación de huellas de carbono, lo primero que dijimos es, bueno, cómo estamos parados nosotros con respecto a la huella de carbono. Poco podemos salir a promover alguna actividad si no sabemos cómo estamos nosotros. Así que hicimos nuestra propia medición, trabajamos con una consultora que hizo la medición y después también en la compensación. Nuestra huella de carbono que está en las 30 toneladas está siendo compensada con 13 árboles en el bosque de Yungas de la provincia de Tucumán. Las nuevas generaciones ya vienen seteadas con el chip de lo ambiental y las viejas generaciones, si me pongo en esas, tenemos que dar respuesta a esas nuevas generaciones que nos vienen a levantar la vara en esta materia. Y, bueno, Cazafe se siente una generación joven como institución, a pesar de sus más de 75 años, pero nos estamos adaptando, por supuesto, a estos temas de modernidad y de compromiso con el medio ambiente, haciendo las cosas desde casa. Así que el compromiso con la huella de carbono que tenemos desde Cazafe es bien sólido y llegó para quedarse.